Bueno, buenos días. Lo primero, quería empezar haciendo una pequeña valoración sobre el contexto en el que se dio la trama de corrupción institucional del hermano de la señora Díaz Ayuso. Miren, el otro día estuve revisando las gráficas que tenía yo de la primera ola y la verdad es que se me cayó el alma a los pies, ¿no? Les voy a enseñar unas gráficas de esos momentos. Esta es la gráfica de fallecidos, ¿vale? El cuarto día que más fallecidos tuvimos en la Comunidad de Madrid, que tuvimos más de 300 fallecidos, ¿saben ustedes con qué coincide? Con el contrato del hermano de la señora Díaz Ayuso. Si nos vamos a la gráfica de ingresos, esta es la gráfica de ingresos en el cual los hospitales estábamos absolutamente anegados. En mi hospital en concreto, que tiene 1.100, 1.200 camas, teníamos 900 casos COVID, por supuesto casos en los pasillos, en los gimnasios, en las bibliotecas. ¿Sabe con qué coincide el pico de los ingresos? Con el contrato del hermano de la señora Díaz Ayuso. Y en el caso de las camas de UCI, esta es la gráfica que nos dejó la primera ola. Y en un momento en el que estábamos ocupando quirófanos, bibliotecas, con camas de UCI, en este momento, ¿saben con qué coincidió? Con el contrato del hermano de la señora Díaz Ayuso. Desde hacía unos días antes, en las UCIs de los hospitales, dejamos de poder ingresar a pacientes. Nos quedamos sin recursos para dejar entrar a los pacientes en las UCIs. Teníamos que seleccionar unos pacientes sobre otros. Bien, mientras desde más o menos el 24 de marzo teníamos que seleccionar nosotros pacientes a los que les dábamos una oportunidad o no les dábamos una oportunidad para sobrevivir a una pandemia, el gobierno de la señora Díaz Ayuso lo que estaba seleccionando era a quien le daba los contratos más jugosos. Mire, ayer dijo la señora Ayuso, esta mañana ha dicho que le habían robado la presunción de inocencia y el anonimato de su familia. El anonimato de su familia podía haberse cubierto si los miembros de su familia hubieran hecho como los 7.500 voluntarios que fueron a IFEMA o como los 2.000 voluntarios que se presentaron en el Colegio de Médicos o como los miles y miles de madrileños y madrileñas que se presentaron voluntarios a hacer despensas solidarias, se presentaron a ayudar a los vecinos y las vecinas. Y con respecto a robar la presunción de inocencia, lo que nos han robado en la Comunidad de Madrid otra vez el mismo Partido Popular de la Comunidad de Madrid es el dinero público y la posibilidad de afrontar una pandemia con todos los recursos que necesitábamos en ese momento. Es imprescindible que la señora Ayuso dé la cara en el Parlamento cuanto antes. Sí, buenos días. Quería preguntarle por qué ha sido usted tan crítica con el contrato que me dio el hermano de la presidenta Díaz Ayuso, que continuaba investigándose, cuando, por ejemplo, su hermano fue destituido como vocal por falta de rendimiento tras dos años con sueldo público o usted tiene que devolver 13.000 euros por haber cobrado como parlamentaria cuando estaba de baja laboral. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, aquí hay un caso de corrupción institucional que nos vuelve a avergonzar nuevamente a la Comunidad de Madrid. Esto ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido con los gobiernos del señor Ignacio González, lo hemos vivido con los gobiernos de la señora Esperanza Aguirre, con Granados. Entonces, siempre es el mismo modus operandi, siempre es las mismas excusas, siempre es una disposición de acudir a la justicia por sus propios medios y siempre hay una victimización del propio Partido Popular. Yo creo que los madrileños no nos merecemos esto y no nos merecemos, además, desenfocarlo. Creo que lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid durante una pandemia es lo suficientemente grave como para que estemos todos pendientes de si realmente, en plena pandemia, en el momento en el que, insisto, nosotros estábamos seleccionando a los pacientes que entraban y que no entraban en una UCI, si había un gobierno que estaba seleccionando a quien le daba un contrato a dedo de emergencia aprovechándose de comisiones y de mordidas. Creo que las mordidas en la Comunidad de Madrid no es una cosa nueva. Las hemos visto mordidas en hospitales y mordidas en los colegios concertados y creo que la decencia política en este momento impera.